El Consejal de Juventud y Fiestas, Diego López, ha inaugurado la exposición de los trabajos presentados al concurso del cartel anunciador de la Feria y Fiesta de San Pedro Alcántara 2013, que permanecerá expuesta al público en la Plaza de la Iglesia de San Pedro hasta que finalice la semana de feria. Diego López ha destacado que se han presentado un total de 34 carteles, que podrán verse a cualquier hora del día en las 11 soportes fijos que se han instalado en la Plaza de la Iglesia, que es una de las zonas más emblemáticas y de mayor afluencia de San Pedro. El jurado se reunirá el próximo miércoles 11 de septiembre para seleccionar el cartel ganador del certamen. Bueno, pues nos encontramos inaugurando la exposición, la exposición del cartel anunciador de la Feria de San Pedro. Hemos tenido un mes para que muchas personas se presenten, han sido más de 34 los que se han presentado, y hemos querido hacer algo diferente, algo más participativo, algo que estuviese en la calle, en el centro del pueblo, donde cualquier persona pudiese ver y disfrutar a cualquier hora del día de una gran exposición, porque es verdad que detrás de cada uno de estos trabajos hay mucho esfuerzo, hay sacrificio, y hay muchas ganas de representar a San Pedro de la Alcántara en sus ferias y fiestas, en la Feria de San Pedro. Y en este caso, como decía, vamos a tener aquí esta exposición con estos 34 carteles que estarán expuestos hasta justo después de la feria. Vamos a querer que todos esos visitantes que vengan también vean esos carteles que se han presentado y donde un jurado reconocido prestigio dentro de personas que viven en San Pedro de la Alcántara, que se dedican al mundo del arte o que han tenido alguna representación en la feria, pues que se encuentren hoy aquí y hasta el miércoles que viene a las 10 de la mañana, eligiendo cuál será el cartel que representará a San Pedro de la Alcántara. Yo les quiero desear a todos muchísima suerte, ya que han tenido mucho esfuerzo en esta presentación, ¿no? Cualquiera de ellos podría representar las ferias y fiestas de San Pedro, y solamente, como decía, desearles mucha suerte. También, como podréis ver, en cada una de estas estructuras, donde están los carteles que se han presentado, podemos ver algunas redes sociales donde puede dirigirse cualquier persona y decirnos y mencionar cuál es el que más le gusta, por qué no. También queremos intentar que se abra un debate, viendo cuál es el mejor cartel, o a qué persona le parece el mejor cartel, ¿no? Por eso mismo, animadlo a todos que vayan comentando a través de las redes sociales, decir una vez más que agradecerle a todas las personas que han participado, seguir animándolas a que participen en años venideros, y sobre todo, sobre todo, enhorabuena a todos los que se han presentado. ¿Y la exposición se ha hecho fuera? Pues para lo mismo, para que sea mucho más participativa. ¿Hasta que pase la feria? ¿Hasta que pase la feria? Claro, imagínate, sí, hasta el 22 estarán expuestos todos estos carteles, hasta el 22 de octubre. Además, el ganador tendrá la suerte, o el privilegio, ¿no?, de ganar un premio de 900 euros para el primer premio, para el cartel que lo represente. También decir que esa cantidad económica no conlleva ningún gasto para el ayuntamiento, ya que el premio tiene la obligación de pagarlo la empresa que realiza el programa de fiestas y gestiona la publicidad. Por eso mismo, al ayuntamiento no le cuesta nada y es una manera también de recompensar el trabajo que ha realizado esa persona en el cartel anunciador.